¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure y soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Este es un tutorial muy especial, ya que estamos ante una de las novedades más importantes presentadas en los últimos años en el mundo del desarrollo Android. Estoy hablando de Jetpack Compose, un nuevo conjunto de herramientas de creación de interfaces visuales nativas en Android de manera más fácil y rápida. En este vídeo haremos un repaso por sus principales características y crearemos nuestra primera app con Jetpack Compose en Android Studio. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. En 2019, el equipo de Android y Google junto con la comunidad comenzó a trabajar en un rediseño de la forma en la que tenemos de crear interfaces nativas en Android, derivando todo esto en el lanzamiento de una nueva suite de herramientas de creación de UI llamada Jetpack Compose, que en febrero de 2021 ha alcanzado su versión beta. Si ya conoces SwiftUI para creación de aplicaciones iOS, que por cierto te dejo la serie del canal por aquí, o Flutter para creación de aplicaciones multiplataforma, decirte que Jetpack Compose compartirá muchas de sus características. Todo esto es una gran noticia ya que diferentes plataformas de desarrollo están siguiendo una misma dirección, facilitándonos así la vida a los creadores de apps. En este tutorial, como ya he dicho, haremos una introducción, ya que Compose se acabará convirtiendo en el nuevo estándar de desarrollo Android nativo, y por lo tanto tenemos que empezar a familiarizarnos con él. A grandes rasgos, gracias a Jetpack Compose, utilizaremos menos código. Crearemos la interfaz de usuario de una forma más intuitiva, ya que podremos ver rápidamente cambios reflejados en nuestro código en la pantalla, derivando todo esto en una forma de desarrollar mucho más rápida y potente. Jetpack Compose introduce un cambio muy importante a la hora de programar, y es que pasaremos a utilizar una API creada en Kotlin de forma declarativa. Si no sabes lo que es la programación declarativa, no te preocupes, ya que lo explicaré a lo largo de este tutorial. Pero antes de nada, conozcamos las principales características de Jetpack Compose. En primer lugar, no debes preocuparte, ya que Jetpack Compose se integra perfectamente con aplicaciones ya existentes, lo que quiere decir que podremos utilizar componentes de Jetpack Compose en vistas clásicas con XML, o utilizar vistas clásicas en XML dentro de Jetpack Compose. Aunque actualmente nos encontremos en beta, tampoco debe ser una preocupación, ya que la especificación del API está completa y no va a variar. Simplemente se va a estar trabajando para estabilizarla a lo largo de los meses, para así, a finales de 2021, lanzar una versión 1.0 final. Si ya programas aplicaciones Android, que sepas que podrás seguir utilizando, con rutinas, animaciones de una forma muy fácil, conservarás características como el modo claro-oscuro o integración con test. Antes de continuar, decirte que todos los enlaces de interés para profundizar en Jetpack Compose te los dejaré en la descripción del vídeo. Así podrás acceder a toda la información que ha puesto a nuestra disposición el equipo de Android. Antes de comenzar a trabajar con Jetpack Compose en Android Studio, detengámonos para conocer mejor qué significa programar de forma declarativa. Si ya has programado en algún lenguaje con anterioridad o creado aplicaciones Android nativas, seguramente lo hayas hecho utilizando el paradigma de programación imperativa. Es decir, definiendo paso a paso toda la casuística a la que se puede enfrentar la lógica de nuestra aplicación. En concreto, la que define la interfaz de usuario. Aunque es el tipo de programación más habitual, en los últimos años estamos viviendo cómo la industria se está cambiando a un nuevo paradigma de programación, llamado programación declarativa. Una forma diferente de concebir cambios en nuestra app. Esto lo que quiere decir es que nuestra interfaz visual estará controlada por diferentes estados que se irán actualizando. Y esto va a acabar derivando en que nuestra pantalla se acabe refrescando cada vez que hay una actualización de un estado. Lo bueno de la programación declarativa es que nosotros tendremos que contemplar con anterioridad esos diferentes estados. Y que esta forma de programar nos va a evitar muchos problemas y situaciones inconsistentes. Por supuesto, si es la primera vez que escuchas este término, puede resultarte complejo de entender. Pero que resulta bastante simple una vez lo ves en código programado. Que sea diferente a la programación imperativa no quiere decir que sea más complejo. Simplemente deberemos adaptar nuestra forma de pensar de una forma distinta a la hora de contemplar modificaciones en nuestra interfaz de usuario. Ahora sí, es hora de empezar a utilizar JPEG Compose en Android Studio. Según el momento en el que veas este tutorial, puede que haya cambiado, pero actualmente tenemos que utilizar JPEG Compose en la llamada versión Canary, de la cual también te dejo el link en la descripción. Una vez descargada e instalada, procederemos a abrir Android Studio y nos aparecerá esta pantalla, donde vamos a crear nuestra primera aplicación utilizando JPEG Compose. Seleccionaremos que queremos crear un nuevo proyecto. Vamos a crear una aplicación móvil para Android, eligiendo como template, como plantilla, la llamada Empty Compose Activity. Es decir, una plantilla con soporte inicial para utilizar JPEG Compose. La seleccionamos, pulsamos en Siguiente y aquí deberemos introducir sus datos de configuración. El nombre que le he dado es Hello JPEG Compose. Le pondremos un nombre al paquete de la app. Elegiremos dónde guardarla y como lenguaje de programación ya solo podremos utilizar Kotlin. Recuerda que si quieres aprender Kotlin desde cero, también tenemos una serie en el canal que te la dejo por aquí arriba. Por último, recuerda que para poder utilizar JPEG Compose deberás elegir mínimo el API 21 de Android, el llamado Android Lollipop. Esto tampoco debe de preocuparnos, ya que la versión 21 soporta prácticamente todos los dispositivos Android del mercado. Hecho esto, pulsaremos en Finalizar. En este momento se comenzará a construir nuestro proyecto y tendremos que esperar, por supuesto, a que finalice este proceso. Por supuesto, lo primero que podremos hacer será arrancar nuestra aplicación en un dispositivo físico o en un emulador. Simplemente en este listado seleccionar el dispositivo de destino, en mi caso un Pixel 3, y pulsar el botón Play para compilar y arrancar la app instalada en este emulador. Aplicación en blanco que tenemos por aquí que dice Hello Android. Básicamente ya hemos hecho nuestro hola mundo con JPEG Compose, gracias a todo el código que ya nos aparece escrito en esta clase que tenemos por defecto llamada MainActivity. Pero por supuesto, en este tutorial se trata de entender lo que hay escrito aquí. Así que para entenderlo mejor vamos a borrarlo y programarlo desde cero, explicando cada una de estas nuevas características de JPEG Compose en Android Studio. Borramos este bloque Preview, borramos este bloque Composable y borramos el Set Content. Es muy importante que tengas localizados estos botones arriba a la derecha que dicen Code, Split y Design. Si no tan ha aparecido, prueba a cerrar la clase y a volver a abrirla. Veremos que ahora se encuentra en blanco, ya que hemos borrado todo el contenido de nuestra clase Kotlin. Comencemos a entender cómo funciona JPEG Compose, creando nuestra primera interfaz gráfica simple. Si nosotros escribimos Set Content, lo que va a representar este bloque es nuestra Activity. Todo lo que coloquemos dentro de Set Content se va a pintar en la pantalla de nuestra app. Imagínate que queremos escribir un texto. Para ello tendremos que empezar a utilizar componentes visuales de JPEG Compose. Sobra decir que este es un tutorial de iniciación. Veremos a grandes rasgos sus principales características. Que queremos escribir una etiqueta, un texto, simplemente tendremos que llamar a Text. Tendremos un elemento Text que nos dice que es de tipo Composable. Cualquier elemento arroba Composable podrá ser utilizado en JPEG Compose. Son elementos de esta nueva librería. Vemos que en su construcción más fácil, Text recibe un texto. En nuestro caso, por ejemplo, hola JPEG Compose. Si iniciamos de nuevo la app, ya vemos que lo tenemos aquí. En JPEG Compose las interfaces las crearemos todas desde código, sin hacer uso de un segundo fichero de layout XML como teníamos en Android hasta ahora. Esto nos va a facilitar mucho el entender cómo funciona nuestra interfaz. Pero puedes estar pensando que en interfaces muy complejas, todo lo que metamos dentro de SetContent puede resultarnos difícil de leer. Por supuesto, una interfaz creada con Compose podrá hacer uso de diferentes elementos composables. Para ello, por ejemplo, vamos a crear una función privada llamada, por ejemplo, PersonalData. Que va a recibir, por ejemplo, una propiedad Name de tipo String. ¿Qué va a hacer con este nombre? Lo va a reflejar, por ejemplo, dentro de un campo Text que diga MiNombreEs e interpolaremos el campo Name de tipo String para que funcione como una variable. Pero si intentamos hacer esto, vemos un error. Esta función llamada PersonalData no es capaz de interpretar un campo de tipo Composeable, porque nos falta anotar la función con arroba Composeable. En este caso ya funcionará correctamente. Hemos creado una función que hace una tarea muy concreta, que es simplemente escribir un texto en pantalla. Nos faltará desde el SetContent llamar a esta función. Como es arroba Composeable, podremos invocarla desde dentro de SetContent. Y lo único que nos pedirá es que le pasemos un nombre. En mi caso, le voy a pasar mi nombre. Si iniciáramos de nuevo la app, vemos que sigue funcionando. Hemos visto cómo dividir código Composeable en diferentes bloques, para que así sea mucho más fácil de leer y reutilizar. Otra de las grandes características de Jepa Compose es la posibilidad de ver en tiempo real cómo se va actualizando nuestra propia interfaz. Para ello, haremos uso de la opción Split, dividiéndonos así la pantalla entre la parte de código y la parte de Preview. Android Studio nos dice que para poder visualizar en tiempo real, necesitamos un bloque anotado con arroba Preview. Vamos a crear una función que diga, por ejemplo, Preview Personal Data, y esta función la vamos a anotar con Preview y con arroba Composeable. Y llamaremos dentro a Personal Data, que vemos que no nos lo reconoce porque esta Preview está fuera del scope de la clase. Podremos cortarlo, pegarlo dentro del ámbito de actuación de la clase y ya lo reconocerá. Hecho esto, pulsamos en el botón Construir y Refrescar y acabaremos viendo lo siguiente. Simplemente aquí estamos previsualizando cómo se vería nuestro elemento Composeable llamado Personal Data, haciendo uso de la variable que nosotros le pasamos. Que si yo actualizara por MoureDev, veríamos en tiempo real cómo se va modificando. Dentro de la Preview tendremos dos modos de acción, el llamado Interactive Mode. Este modo interactivo nos va a permitir interactuar con esta vista, que en este caso no tiene sentido, pero por ejemplo, si estuviésemos hablando de un botón o de un campo editable, podríamos actuar sobre él. Otra opción será el Deploy Preview, para ejecutar esta vista concreta en el emulador que tengamos arrancado o en el dispositivo físico que tengamos conectado. Así podremos ver cómo se comporta. También podremos ejecutar los diferentes Previews de nuestro código desde este bloque izquierdo. Al lado del número de línea y al principio del ámbito de la función. También podremos seguir utilizando el llamado Layout Inspector. Si te vas a Tools y a Layout Inspector, podrás inspeccionar cada uno de los elementos que se están mostrando en el emulador. Así que mover cada una de las propiedades que tiene asignadas y su valor. Un montón de herramientas para poder trabajar de una forma más rápida y visual con nuestras interfaces de usuario. Por supuesto, si quisiéramos añadir más texto, sería tan fácil como añadir más elementos text. Por ejemplo, voy a añadir otro más que diga soy programador y otro más con cómo puedes encontrar mis redes con arroba moredeb. Si refrescamos la Preview, veremos lo siguiente, que todos los elementos text se colocan unos encima de otros, ya que no estamos indicando cómo se tienen que distribuir en esta vista. Será tan fácil como reagrupar todos estos elementos de tipo text en un nuevo elemento composable llamado Column. Si pulsamos el botón Refrescar, vemos que ahora aparecen organizados y que a la columna le podremos incluso aplicar modificadores. Por ejemplo, un padding de 16dps. Vemos cómo ahora aparece un espacio libre alrededor de los textos. Ya por último, utilicemos también una imagen. Vayámonos a View, a Tool, Windows y a Resource Manager. Y seleccionemos la opción Import Drawables. Por ejemplo, en mi caso, la imagen de avatar que utilizo. Para usarlo desde código, tan fácil como utilizar Image. Y haciendo uso, por ejemplo, del constructor Image, que mediante Painter Resource podemos acceder a nuestra imagen de avatar y que también nos obligará a introducir una descripción. En mi caso, esta que he puesto por aquí. Si ahora volvemos a actualizar nuestra Preview, veremos que la imagen también aparece con el resto de componentes de tipo texto. Cualquier elemento composable acepta modificadores, igual que hicimos con la columna, pero en este caso que vamos a utilizar para darle un tamaño fijo. Por ejemplo, una altura de 200 dp. Por supuesto, si iniciamos de nuevo la app, aquí veremos cómo se sigue representando. Ya por último, contarte que Jepa Compose tiene un soporte total a Material Design, esos principios de diseño que nos marca el equipo de Android. Para aplicar un tema Material, es tan fácil como utilizarlo como elemento superior e introducir dentro los elementos composables que queremos que se vean afectados. Pudiendo hacer uso dentro del bloque Material Team, de modificaciones de tamaño de textos ya prefijados por Material Design, por ejemplo, una tipografía de tipo H6. Como último retoques, para que sigas viendo la potencia de Jepa Compose, enseñarte un último elemento llamado Spacer, por ejemplo, con una altura de 16 dp para separar así esos 16 dp la imagen del texto, y cómo añadir nuevas propiedades a un elemento composable, por ejemplo, una alineación horizontal, que yo he indicado que sea el centro, y cómo concatenar nuevos modificadores utilizando programación funcional, simplemente llamando a una nueva función a continuación de la que ya teníamos utilizando el punto, y en mi caso indicando que utilice todo el espacio que tiene a lo largo, quedando la interfaz colocada de esta forma. Estas, entre otras muchas cosas, es parte de la potencia que nos va a aportar Jepa Compose. Ya ves que es un cambio total en la forma en la que teníamos actualmente de crear interfaces visuales para aplicaciones Android. Esto es solo el principio, pero ten por seguro que Jepa Compose se acabará convirtiendo en el estándar en Android Studio. De ahí la importancia de empezar a conocer cómo funciona. Aún es pronto y con este tutorial, únicamente pretendía hacer un repaso por las principales características y enseñarte los principios básicos de cómo funciona dentro de una app. Si quieres que en un futuro acabe trayendo una serie donde veamos paso a paso cómo formarnos dentro del mundo de Jepa Compose, ya sabes, es muy fácil apoyarme. Lo único que tienes que hacer es dejarme tu like y un comentario con lo que te ha parecido este tutorial. Así sabré si estás interesado en que traiga más vídeos sobre Jepa Compose. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Si aún no estás suscrito y te interesa este contenido, ya sabes, dale al botón de suscribir y activa la campanita. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales como en Twitter y en Instagram y sobre todo en Twitch, donde hago directos hablando de programación y tecnología prácticamente todos los días. Si quieres ayudar aún más a la comunidad, recuerda que puedes unirte al programa de miembros en YouTube o de suscriptores en Twitch y acceder así a recompensas exclusivas. Muchísimas gracias como cada semana a todos los que ya estáis colaborando. No olvides por último también acceder a nuestro servidor de Discord gratuito para estar en contacto con todos nosotros. De verdad, espero que este tutorial te haya resultado muy útil. Jepa Compose es el futuro y debemos empezar a formarnos en él. A continuación, te dejo otros tutoriales que te pueden también interesar. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!